Nueva, nueva reacción, reaccionación de A. Adam García, que me pide que reaccione a los carcas tiempo al tiempo. Me dejó un comentario más largo, pero no lo voy a leer porque vamos a analizar la canción, la letra, profundamente. Por la referencia que me hice en los comentarios, ¿no? Así que vamos a ver qué me parece la letra. Suscríbanse en mi nombre y muchas más reacciones. Claramente me pueden dejar más recomendaciones de lo que quieren ver, reaccionar a la cultura y música de Bolivia. Es supremo. En el video anterior que hice de Bolivia estaba diciendo justamente que a mí me fascina ver el artista. Bueno, en este caso es la agrupación, el grupo de los carcas, ¿no? El hecho de que toquen en vivo porque ahí se ve. Porque una cosa es la música de estudio, la música de que claramente está... Que está hecho de estudio, básicamente. Pero otra cosa es escuchar en vivo, ¿no? Que es otra cosa totalmente diferente y ahí hay que defender con voz y garra todo lo que tenemos y todo el talento que tiene cada uno, ¿no? Así que me fascina porque sé que los carcas no me van a defraudar porque sé el talento que tiene, ¿no? Así que ver un video de los carcas. ¿O vivo? ¡Uy! Me gusta. Me gusta porque básicamente Adam García me publicó algo y me gustó mucho porque es mucho el contexto del comentario que me hizo, ¿no? Bueno, el hecho de decir, bueno, vamos a ver el tiempo al tiempo a ver si esto se muere o no. En particular, mi opinión es que... El tiempo al tiempo a todos nos llega, si sos bueno o sos malo, el tiempo te va a ubicar, si sos bueno te va a ubicar, si sos malo también te va a ubicar en el puesto y en lo que te mereces, ¿no? Y también, el tiempo es muy sabio, el tiempo todo lo cura. Y si no lo cura, duele menos. Es lo único que puedo llegar a decir. A ver, pará que lo tengo que charlar de lo que acaba de decir Elmer. Tipo, tus palabras me duelen porque me matás mis ilusiones, ¿no? Es muy analizable porque me resuena, me toca mucho la frase que acaba de decir. Porque uno cuando conoce a personas se generan expectativas, ¿no? Cosas que están mal, sí, creo que a medida justa creo que está bien, pero está mal y bien. Depende cómo lo tomes vos y para qué lado lo lleves, ¿no? Bueno, porque si te haces mucha expectativa con algo, por ahí te chocás. Por el hecho de que la otra persona no sienta lo mismo o no piense como vos, entonces las palabras que te diga la otra persona te pueden llegar a doler, ¿no? Justamente es muy analizable. Claramente que todos pensamos diferente, no tienen que pensar como yo. Pero las expectativas creo que están bien en su medio tiempo y justa medida. Y nada, me gustó muchísimo esa frase. Me gustaría que me comenten alguna experiencia de ustedes. Si no quieren publicarlo en los comentarios, vayan y me escriben a través de mi Instagram. Y yo claramente le voy a dar a responder, ¿no? El hecho de decir, ¿se tomaron un tiempo? Y siguieron, ¿y cuánto tiempo, no? Porque algunas personas pueden pasar meses y borrón y cuenta nueva. Y algunos están años y no terminan de superar a la persona, ¿no? El hecho de darse un tiempo, ¿no? Y después volver o ver qué pasa si se va ese sentimiento o si se vuelve mucho más profundo, ¿no? Me gustaría saber sus experiencias de ustedes. En mi caso sería... No lo dejo de pensar, pero sí sería como... Va minimizándose ese sentimiento. Creo que se van a cansar muchísimo de que diga esto. Pero me fascina cómo Elmer interpreta. Creo que es uno de los mejores artistas de Bolivia en forma de interpretar. Porque seguramente hay muchísimo talento en Bolivia. Y puede ser en tonos vocales y whatever, qué sé yo. Y toda la zaraza que podamos ver en el nivel vocal. Pero la manera de interpretación que tiene este hombre es impresionante. Siempre lo digo igual, ¿no? Es como que me enamoré de Elmer en su forma de interpretar las canciones, ¿no? Es que es supremo. No sé si ustedes se dan cuenta para... Capaz que ustedes al verlo y al que sea de su país como que lo normalizan. Pero realmente este hombre tiene mucho talento en la forma de interpretar las canciones. Como que todos están hiper compenetrados en lo que están haciendo, ¿no? Ahí está... Ahí está... Macoco... Macoto... No recuerdo bien el nombre. Nah. Me duelen tus palabras Con que matas mis ilusiones Ustedes escuchan oídos Supremo. Épico. Épico. Go. Go. Ok. Ok. Sí, es de vivir. Usualmente... No sé, ustedes... Yo estoy hablando desde mi punto de vista y desde mi experiencia, ¿no? Si alguien quiere compartirlo, claramente vamos a estar ahí para leerlos. Usualmente cuando... En mi vida sentimental, si alguien me pide tiempo o yo pido tiempo, claramente ya no hay retorno. No sé si les sucede igual a ustedes, pero es como una forma de terminar ya la relación o no verse más, ¿no? Creo que igual acá en mi país, el hecho de pedir un tiempo básicamente es terminar la relación. Sí, es básicamente terminar la relación. No sé qué opinan ustedes o cómo es en su país, pero usualmente acá, cuando te piden un tiempo de estar separados, significa realmente que ya no hay retorno a eso. Usualmente hay muy pocos que sí vuelven, pero no es del todo. Y después de un tiempo se termina o para siempre, ¿no? Me fascina cómo los cargas se... Tiene la inteligencia, la producción de actualizarse, con las luces, cómo hacer el producto más original. Esas luces LED impresionantes manejan toda la producción para que salga como ellos quieren, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos viendo algo cultural, pero todo lleva un proceso y tiene una producción detrás. No porque se vea, como decirlo, bien cultural no significa que no tenga producción, tiene muchísima producción. Tipo, cada cosa que está ahí está puesta y originado por ellos, pensado. Tienen alguien detrás, una productora que se ocupa todo de eso, ¿no? En lo visual, cómo salgan, que suenen bien, porque es una banda que tiene trayectoria. No puede, tipo, simplemente sonar así, ponernos ahí y que canten, ¿te entiendes? Gonzalo, hermosa. ¡Hey, hey, hey! ¡Eh, me gusta el final! Como que va rápido. Ok, supremo, boludo. Supremo. Eh, qué decirles, me encantó. Pero pasa que, creo que, no sé, puede ser que me sorprende y haya canciones que no me gusta. Se arrascaba la teta. Eh, pero es casi imposible que no me gusten, eh, los cargas, ¿no? Puede ser que algún tema no me guste, no conozco todo el repertorio, pero hasta ahora todo lo que estoy viendo me agrada, me gusta. Eh, así que nada, no tengo nada, palabras, eh, en decir lo talentosos que son. Me fascina, ya saben ustedes que me fascinan en la manera de interpretación que tiene Elmer. Impresionante. Eh, obviamente, vamos de nuevo aquí, vamos a hacer pedidos. Eh, claramente, se vienen muchas reacciones a lo que estoy organizando, pero también quiero ver si les gustaría que reaccione a, no sé, a X-Factor. Ah, no sé si hay algún programa de televisión vigente hoy en día de talento, ya sea de canto, eh, tipo X-Factor. No sé si hay talento boliviano, como acá en su momento había talento argentino. Eh, bueno, no sé si está vigente la voz. Eh, como acá, tipo, la voz argentina, ya sería la voz bolivia. No sé si hay algún programa así. Me gustaría reaccionar a programas, para el hecho, para entender y ver un poco más de, de, de conocer, ¿no? El hecho de que me, me, me parece atractivo conocer programas que, que no veo cotidianamente, ¿no? Como, como, como se me aneja y whatever. Me fascinaría, realmente me, me gustaría. O, eh, si les gustaría que reaccione a, a youtubers, a tiktokeros, o, déjenme sus comentarios, por favor. Obviamente pueden seguir con más música. Eh, como ya leo. Mil gracias a todas las personas que están suscribiendo de Bolivia. Eh, vamos a tener reacción de comida pronto. Eh, ¿qué más? Reacciones a las ciudades de, de Bolivia. Eh, ¿qué más? Me falta algo más, que no me estaría acordando. Ah, eh, déjenme en los comentarios. Eh, música, eh, Umbia, boliviana. Se viene la reacción a plagios de, de, de música de, de, de Bolivia. Básicamente eso. Los quiero, cuídense, suscríbanse, me ayudan mucho con eso. Déjanse un like, comenten todo lo que quieran. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.